Buenas gente, Allgamer acá y bienvenidos a Warfame. Este va a ser un video atípico en donde en realidad les tengo que ser totalmente sinceros, me olvide hacer un sorteo, el cual la gente digital stream me había mandado 1000 platinos para repartir con toda mi comunidad por haber pasado los 10.000 suscriptores y me olvide totalmente, les tengo que decir la verdad, me olvide totalmente y ayer revisando los mails, lo volví a ver y dije, ups, tengo que hacer lo que es el sorteo de esos 1000 platinos, asi que ahora, despues de la presentacion les voy a comentar lo que tienen que hacer para poder participar. Y bueno, para poder participar de lo que es este sorteo tienen que hacer basicamente lo mismo que estabamos haciendo en los ultimos sorteos del canal, tienen que estar suscritos, obviamente tambien tienen que dejar un mensaje en este mismo video, no en cualquier otro porque no va a contar, solamente van a contar los mensajes en este mismo video que digan para que plataforma necesitan los platinos y obviamente tambien su nombre de usuario. El premio en cuestion serian 1000 platinos, los voy a dividir en dos, vamos a hacer un sorteo con dos ganadores, que se va a llevar cada uno de estos ganadores 500 platinos para su casa, asi que ese va a ser el premio por el cual estarian participando. El sorteo lo voy a estar cerrando finales de este mes, estamos al 18 de marzo, asi que tienen unos cuantos dias por delante todavia para poder participar, asi que tengan eso en cuenta. Y para hacer un poco todavia mas divertido lo que es el video de los ganadores del sorteo, voy a estar respondiendo 5 preguntas sobre mi, es algo que me suelen bastante preguntar, valga la redundancia, en alguno de mis videos. En este caso voy a estar seleccionando 5 preguntas, que me pueden dejar en este mismo video tambien, y las voy a responder el dia que de los ganadores del sorteo. Y bueno gente, hasta aca el video, creo que no me olvide de nada esta vez, creo que no, a ver, no no creo que no, no me olvide de nada, nos vemos en la semana con mucho mas contenido, mucho mas Worfem, adios amigos.